Regresamos con esta histórica entrevista y conversación con el general del tiempo no nos va a dar yo no sé lo que yo voy a hacer pero yo voy a convencer que no haga una cázula al general aunque yo tenga que dejar mi mensualidad aunque yo tenga que dejar mi mensualidad para que no haga una cázula en el rumbo de historia oye que el país las generaciones el país la gente está la gente está de fuentes es loca con esta entrevista del general general así es yo no voy a volver a preguntar no hay tiempo quisiera quisiera mire yo necesito que usted me explique y al país entienda esto porque no hay embajador aquí de Estados Unidos número uno espérese espérese ahí mismo ahí mismo porque usted está apoyando a Leonel Fernández ya bueno pero yo creo que son dos cosas muy relacionadas con la observación de que primero te voy a responder cuál de las dos tú quieres que te responda en el orden no importa la que usted dice cuál de las dos peores yo no sé entonces vamos vamos entonces con la primera que tú decías geopolíticamente ¿qué? ¿por qué Estados Unidos no tiene un embajador? no 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 geopolíticamente no porque no es la pregunta no es geopolíticamente es política lo que te dije del señor general en esa misma respuesta de Elvin que es ahí mismo es una conferencia que usted quiere no no porque es muy importante esta parte ¿cuál es el referente histórico? es decir ¿cuántas veces ha acontecido en República Dominicana? ha pasado varias veces ha pasado varias veces y sobre todo en momentos críticos como este como este entonces fíjate eso es un esa es la expresión de un mecanismo tradicional de los Estados Unidos ¿verdad? como elemento de presión los sociólogos llamaban como un elemento fáctico pero que doctrina para ellos correcto eso es doctrina ahora bien fíjate eso nos mete directamente en la política de sopetón y yo creo que esa fue tu intención ¿verdad? y después le pusiste el apellido mira déjame decirte que está pasando una situación política muy interesante donde aunque a ustedes no lo crean se está rompiendo se está rompiendo viejas taras políticas viejas costumbres políticas de los tres líderes fundamentales del país político ¿verdad? estoy hablando del profesor Bosch de Peñagoma y del doctor Balaguer no porque sus libros los libritos aquello que dice el dominicano cada maestro tiene sus libritos no son importantes como referente sino porque esos libritos ya no estimulan y estoy hablando hasta de los trucos ¿verdad? de la estratagema no estimulan la nueva sociedad los libritos no han cambiado lo que ha cambiado es el tejido social bueno entonces está pasando un fenómeno interesante y es que en vez de ser la oposición política al gobierno la que diga las cosas son gente que no tienen que ver nada que no están organizados políticamente que lo dicen y peor aún sus propios funcionarios y para responder tu pregunta el caso fundamental tengo que citar al señor canciller de la república que académicamente es un individuo sumamente ilustrado pero ese señor acaba de decir acaba de decir que estamos en los mejores momentos de las relaciones dominico-americanas en los mejores momentos y entonces ahí viene la pregunta ¿por qué tenemos más de tres años sin embajador? ¿o por qué hay un embajador en Haití o el por qué días después Canadá la canciller canadiense por cierto una mujer muy bonita esa señora anuncia una oficina aquí para apoyar la policía haitiana pero ese es el más grave mentis a lo que dice permanentemente el presidente de la república casi como eslogan o frase cohete que no se puede solucionar el problema haitiano sin la comunidad internacional no claro entonces y eso no es el mentis más bueno rápidamente el gobierno dándose cuenta supongo yo porque no por intuición lo desmiente ¿verdad? pone en un grave aprieto por decir grave porque tampoco eso tiene que ver tanto Canadá como Estados Unidos creen que nosotros somos simplemente una colonia y entonces determinan cosas fíjate y que el gobierno diga que ellos no sabían eso que eso no se había tratado y entonces y con qué potestad facultad calidad esa señora hace eso lo que pasa es que está pasando un fenómeno con el tema haitiano que ya no es un tema haitiano porque si usted presupone que no hay que el gobierno que el estado no existe en Haití tampoco existe no solamente para los buenos sino para los malos también no puede determinar ninguna política lo que pasa que hay un intríngulo que hay que decirlo repetirlo la famosa diáspora haitiana toda poderosa y multimillonaria es la que traza el juego correcto es la que traza y la campaña contra la república dominicana correcto ¿verdad? en contubernio con algunos sectores políticos dominantes norteamericanos que tienen ese dejo y malos dominicanos y tienen ese dejo ahora mira ayer un amigo que no voy a decir el nombre por bueno pero en un programa le preguntó sobre la gente que sabía de Haití y el dijo le preguntaron Soto Jiménez dice él no 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 esa no sabe nada de Haití espérate no 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 pero está bien que bueno eso no sabe nada de Haití que barbaridad ¿verdad? Soto es oye lo que dijo me llena de orgullo porque él dice Soto lo que es nacionalista ¿eh? ¿y qué somos? y es historiador oye ese fue si fue si el instituto si la intención fue un insulto que bueno pero yo le di mira ese amigo lo que él dijo yo lo he dicho muchas veces yo no sé de forma irreverente yo he dicho señores a mí no me importa Haití lo que pasa en Haití a mí lo que me importa es lo que pasa en la república dominicana eso es lo que me importa a mí ¿verdad? y entonces me lleva a una yo le pregunto al presidente Abinader si él está presionado por los organismos internacionales que lo diga y tú sabes lo que puede pasar si él lo dice va a tener apoyo de muchísimos sectores que él no tiene la solidaridad ¿verdad? o una aprobación que él necesita ¿verdad? que él necesita entonces no entonces él no dice nada de eso simplemente él cree en eso no pero yo él cree en eso yo me atrevo a decir y ya estamos en política correcto yo me atrevo a decir que él podría ser parte de eso ay no 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 te voy a decir pero no me ha dicho por qué Leónel no me ha dicho por qué Leónel no ah bueno el por qué Leónel yo creía que tú ibas a dejar eso para el final si ya estamos cerrando ya estamos cerrando pero pero yo te quiero decir que hay muchas razones la primera razón es que yo tengo un concepto sobre el gestor político muy importante y el para mí el gestor político el gestor político no el politiquero el gestor político es el ciudadano consciente de sus derechos y consciente de sus deberes calidades cualidades experiencia visión la tiene Leónel Fernández con cosas completas no porque nosotros lo digan y que ustedes lo discutan una cosa simple ese señor ha sido tres veces presidente de la república por el voto popular por el voto popular entonces hay que tomar en cuenta esas calidades pero también hay que tomar en cuenta otra porque tú dices ¿por qué Leónel Fernández? yo digo ¿por qué la fuerza del pueblo? esa organización que es una organización joven tiene una dinámica proactiva montada que eso hay que observarlo sobre los grandes calamidades que está sufriendo el mundo todo el mundo dice y yo podría estar de acuerdo que el presidente tú eres medio guerrillero ¿cuál es calamidad? no te voy a decir yo te voy a decir porque tú quieres que yo te la diga y la voy a decir ella necesita un doble voz no doble voz aprovechamos entonces yo te digo yo te digo a ti que ese es el punto de inflexión de esa organización joven con ese liderazgo ¿cuál ha sido? yo veo un punto de inflexión un punto de inflexión yo lo pongo sé que al dominicano le gusta hablar de porcentaje y de cosas de esas pero ese punto de inflexión es más o menos el mes de noviembre del año pasado cuando la estrategia de la fuerza del pueblo se montó sobre esas calamidades que tú dices sobre esas calamidades que yo te voy a decir se montó sobre ellas entonces en ese medido ha tenido un crecimiento exponencial y concreto importante porque está acompañando al pueblo y su colapia mira lo que él me pregunta yo invito por favor que ustedes lean un artículo de hoy entre otras cosas que se ya de una señora una joven como ustedes que yo no conozco se llama Yudelka Domínguez yo he visto uno que otro video creo de ella pero ella habla de la caída de los servicios públicos en el listín diario ella mencioné 11 ella menciona 11 la primera plana del listín pero de eso estoy hablando entonces fíjate porque mira la gente dice Soto Soto fue guardia Soto fue secretario yo no tengo inteligencia privilegiada yo lo que lo sigo es ustedes gracias permanentemente y voy dando el seguimiento a lo que sale en los periódicos y hay una concatenación una concatenación va a llamarla de dificultad de dificultad miren entre esas 11 cosas hay cosas de esas que yo no había reparado pero que repara ustedes si han reparado en ellas esas 11 cosas hay 4 que son primordiales por ejemplo la seguridad eso es un servicio que es bueno que se vea como servicio porque la gente se cree que son un regalo de los gobiernos son un regalo de los gobiernos son los impuestos de nosotros que les pagan los guardias y a los policías por eso toda mi vida yo fui un comechao como le decía el pueblo un comechao porque eso se paga con los impuestos para que tú le des seguridad ¿verdad? entonces se una la otra es el alto costo de la vida señores hay gente que dice todo el mundo sabe que son muy fuertes pero dice bueno pero y eso me lo dijo a mí un militar activo un alto militar activo más o menos no contemporáneo mío y me dijo mira te están buscando un lado flaco y el lado flaco tuyo son los números y las matemáticas bueno que bueno que sea así pero yo lo que te digo a ti que el asunto del alto costo de la vida es siempre beneficioso que los economistas hablen de las razones del por qué pero eso no es una atracción es la gente que lo está sufriendo y nada vale que tú digas 9-11 tú leíste el artículo entonces hay un y fíjate una cosa interesante de ese artículo que no dice que esos servicios eran perfectos funcionaban funcionaban algunos de ellos medianamente pero ahora no funcionan y que lo que quiere la gente que funcionen entonces yo le quiero decir una cosa para responder originalmente tu pregunta tú sabes donde que está el juego por qué porque yo que no puedo ser neutral yo soy enemigo de la neutralidad soy enemigo de la neutralidad yo tenía que tomar partido y entonces ahí viene un análisis eso es un señor Leonel Fernández que yo creo que va a ser presidente por cuarta vez en la República Dominicana por la vía de los votos porque ya no es como decía Mao Zedong que el poder nace de la boca de los fusiles el poder nace de la boca de las urnas correcto que el Leonel Fernández muchísimas gracias un momentito un momentito tú eres autoritario si yo lo sé Leonel estaría a la puerta de una nueva presidencia usted estaría dispuesto a ponerse la ropa otra vez no eso no porque mi carrera militar yo quiero decirle eso es muy importante la carrera militar mía terminó y terminó de forma exitosa y de forma prolongada ahora yo si lo que te voy a decir una cosa mi experiencia mi humilde experiencia en ese y otros campos están al servicio lo primero mi querido amigo como tres ganchosos yo soy más ganchoso que tú lo primero es llevar al poder al presidente Fernández y a la fuerza gracias general un aplauso gracias por esto gracias